Su tarjeta tiene 5 minutos Aló mamá, habla con John Jairo Aquí no vive ningún John Jairo Mamá, como que no el hijo suyo, el que le mandó la platica esta semana Ah, llegó a mi hijo, que bueno que llamaste Tomé papel y lápiz para que apunte todo un montón de cosas que les tengo que pedir Esto es con caneca y el grupo comillas de Medellín Yo soy un latinoamericano que en el extranjero muy bien anda Tengo trabajo de día y noche y desde eso soy el que manda Tengo trabajo de día y noche y desde eso soy el que manda Soy el que manda para los viejos y para los vecinos de abajo Soy el que manda pa' mis sobrinos, a mis hermanos y su relajo Y para el mozo de mi señora, que porque se quedó sin trabajo En mi país soy profesional, pero aquí nadie me determina Ya conseguí un trabajo muy limpio, yo sé que limpia las oficinas No acaba el mes y a mi casa llamo y ahí mismo el corazón se me ablanda Todos me piden y me recuerdan que aquí de lejos soy el que manda Soy el que manda para los viejos y para los vecinos de abajo Soy el que manda pa' mis sobrinos, pa' mis hermanos y su relajo Y para el mozo de mi señora, que porque se quedó sin trabajo Oiga John Airo, usted tenía a su esposa en embarazo No mamá, ¿por qué? Ahí resultó toda gorda esperando trichizos ¿Cómo así? Pero tranquilo que en la ecografía los niños no se parecen a usted Gracias a mi Dios, siga mandando Quiero viajar hasta mi país y disfrutar de un buen carnaval Pero si voy por aquí no vuelvo porque yo sigo siendo ilegal Aunque reniego del extranjero de este país yo no me retiro Aquí mi nombre dice que es John Jairo, pero en mi casa yo soy John Jiro Aquí mi nombre dice que es John Jairo, pero en mi casa yo soy John Jiro Soy el que manda para los viejos Y para los vecinos de abajo Soy el que manda pa' mis sobrinos, pa' mis hermanos y su relajo Y para el mozo de mi señora, que porque se quedó sin trabajo Yo soy un latinoamericano que en el extranjero muy bien anda Tengo trabajo de día y noche y desde eso soy el que manda Tengo trabajo de día y noche y desde eso soy el que manda Soy el que manda para los viejos Y para los vecinos de abajo Soy el que manda pa' mis sobrinos, pa' mis hermanos y su relajo Y para el mozo de mi señora, que porque se quedó sin trabajo Vea, recuerde la plata pa' la droga de la tía suya que está enferma Por si quiere seguir recibiendo noticias de ella Manten la silla de ruedas pa'l vecino Los juegos de los niños Mami, yo más bien como que me devuelvo para mi país No, ni se le ocurra que su hermana y sus primos van pa' allá la otra semana Y aquí y allá, usted es el que manda